¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! La siguiente canción es nueva y es mi, Elitosis Girl. A mi me ha pasado que se ha llegado a un malvú que me ha hecho pesta en la boca, que flipas. Esta es nueva, Dios. Bueno, Elitosis Girl. No, todo 40 años, eso de nueva y art. ¡Vamos! 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 No te dirías que te sacaron I'll never let me tocha que me No te quiero que te duro No te quiero que te descanse No te quiero que te descanse No te quiero que te descanse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate a Dios! No sé por qué saludeu si después os critigueu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!